Tal vez una de las quejas más recurrentes sobre la creación de una aplicación con NGRX es la cantidad de archivos repetidos que tenemos que escribir. El equipo de NGRX tomó este desafío y crearon una nueva librería para poder solventar este problema. Así, apareció Entity, que es la primera biblioteca de NGRX para reducir los estándares y su objetivo es ayudar a escribir menos. NGRX nos permite crear adapters de Entities. Al usar estos, podemos escribir rápidamente los reducers y generar selectores automáticos. Miremos esta interfaz. Tenemos un ID y un Title. Lo primero que deberíamos hacer es escribir un reducer que maneje esta colección y para eso tenemos que crear un Entity Adapter. Una vez creado, deberíamos exportar nuestra interfaz extendiéndola. El formato se vería algo parecido así. Entonces, tenemos dos razones para mantener un Array de IDs y un Diccionario de Entities. Queremos hacer que buscar una entidad específica sea más rápida. Y si solo queremos seleccionar un libro, usar el Diccionario es mucho más rápido que buscar en un Array. También queremos mantener el orden de la lista. Esto es especialmente importante si deseamos mantener una lista ordenada. El formato de Entity State con el Generic cumple ambos objetivos. También es ampliable, por lo que podemos incluir otra información pertinente a nuestra colección de libros. Como si seleccionamos un libro. Ahora, veamos cómo se definirían las acciones. Podemos ver que no hay muchos cambios. La diferencia es que ya tenemos el Partial del Book Model y el Book Model ya interfaseado. Ahora, estamos listos para usar el Book Adapter para crear nuestros Reducers. Vamos a ver que los Reducers no cambian en nada, pero ya tenemos todo de una forma más ordenada. La nueva pieza de estado, nuestro nuevo State, se puede registrar en el Store utilizando un Reducer que creamos recién. Así que lo que nos queda hacer es simplemente generar los selectores para trabajar con nuestro estado. Imagino que se estarán preguntando, ok, ¿qué gano con todo esto? Lo interesante es que ya no tenemos que declarar explícitamente todas las propiedades de la interfaz del estado. La implementación para agregar, eliminar o actualizar entidades en el estado es manejable por el adaptador. Y el adaptador genera un conjunto de selectores de uso común. Por lo tanto, lo que quiere decir es que cada vez que hacemos y generamos un Entity, se va a generar todo automáticamente por nosotros, de una forma genérica, para que luego nosotros podamos especificarlo. ¡Gracias! ¡Gracias!